¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? No lo sabía. Fueron a... bueno, fueron a... esa cosa que están haciendo ellos en la empresa y... No me mientas, Ruquille. Dime dónde están todos. O algo anda mal. Debes decirme. ¿Qué pasó? Por desgracia, él todavía está en cirugía. Los doctores dicen que no hay esperanza. Eso es lo que merece. Espero que ese maldito muera. ¿Qué dices, Pinar? ¿Es mentira? Mira el daño que te hizo. Convirtió tu vida en una pesadilla. Por supuesto que será castigado por la justicia. Y espero que pague con la muerte si es lo que se necesita. No merece compasión. ¿Realmente es eso lo que piensas, Pinar? ¿De verdad le deseas la muerte? ¿Y tú qué crees? ¿Piensas que debe vivir? Por supuesto que quiero que viva. Tiene una hija pequeña que no es responsable de las cosas que él haya hecho. No quiero ser la culpable de que Ngin muera y dejar a una pequeña niña sin padre. ¿Puedes entenderlo? No quiero cargar con su muerte. No te preocupes. Eso no va a suceder. Te aseguro que él estará bien.